Me siento usada pero aun te echo de menos y no puedo ver el final de esto Solo quiero sentir tus besos y el tiempo sigue pasando pero todavía no puedo aplicarlo Porque me duele cada vez que te veo, me doy cuenta de que te deseo Te odio, te amo, odio a muerte, no quiero, pero yo no puedo poner a nadie por encima de ti Te odio, te quiero, odio a muerte, tú la quieres a ella, tú la necesitas, yo nunca seré ella Siempre te echo de menos cuando no puedo dormir, después del café ya no sé qué decir No tengo el recuerdo de las noches por ahí, de las que no te acuerdas pero unas se van a ir Tú me extrañas como yo lo hago, sin joder todo estoy enamorada Tus amigas también pueden hacerte pedazo, pero para ti nunca estaré cansada Si tú hicieras lo mismo, tú no seguirías aquí, trate de acércame pa' You don't give a shit, te escribí mi mensaje pa' You don't give a shit, lo que siento por ti y no te importe You don't give a shit, oh, oh, no puedo esconderlo Tú aún me amas, aunque te estés mintiendo Si me quiero a ti, no sé, no estoy en lo cierto Si te fuera yo no te estaría viendo Te odio, te amo, odio muerte No quiero, pero yo no puedo Poner a nadie por encima de ti Te odio, te quiero, odio muerte Tú la quieres a ella, tú la necesitas Yo nunca seré ella No quiero hacerte daño Solo tenerte a mi brazo Todo fue una ilusión Y ahora tengo que pegar mi corazón Alguna vez te preguntaste dónde habría llegado Dijiste que no lo haría y que poco ha tardado Miénteme después de acostarnos Saca tus conclusiones, tira tú los dedos Siempre echo de menos a quien no se lo merece Será mejor dejarlo aquí y quemar ese fuente Sé que no puedo olvidarte y controlarme aunque lo intente He aprendido de mi padre, hay que hacer lo que se siente Bueno, no hay amor, ni confianza, ni muerte atrás Porque todo lo que hice le pagaron con verdad Así que ahora estoy sola Y solo sirvo pa' cantar Te odio, te amo, odio muerte No quiero, pero yo no puedo Poner a nadie por encima de ti Te odio, te quiero, odio muerte Tú la quieres a ella Tú la necesitas Yo nunca seré ella Cuípico loisto Yo nunca seré ella Te odio, te amo, odio muerte Te odio, te amo, odio muerte Te odio, te amo, odio muerte Te odio, te amo Te odio, te amo, odio pirates Caso, francisco lofo Nunca, qué ama, odio muerte Te odio rot s ability Gracias.